Lo que está ocurriendo hoy en el partido es que estamos atravesando por un proceso de metamorfosis, de entender y asumir que somos un partido político que está hoy en la oposición y que, como lo dijo mi compañera presidenta del PRI estatal del Estado de Jalisco, Laura Aro, apenas hace unos días, en la sesión del Consejo Político Nacional, el primer gran reto que tenemos que asumir esta generación es la falta de credibilidad que provocó una generación anterior a la nuestra. Entonces, es complejo el trabajo político que hoy se tiene que hacer porque además hoy estamos y antes de entrar al aire platicábamos de temas de género y demás porque la sociedad como el derecho va cambiando de manera diaria, cotidiana. Pues mi líder, bienvenido a NB, Periodismo de Investigación, y otra vez en New York. Nos hemos encontrado, afortunadamente para mí, porque te estimo mucho, porque siempre aprendo con tus pláticas, con tu presencia y con la participación, sobre todo, pues ya como representante popular, también nos has dado algunas lecciones que los que debieron haberlas tomado no les haces mucho caso. Don Marlon Ramírez Marín es el presidente del Comité del Partido Revolucionario Institucional. En algunas ocasiones en este espacio y en otros de NB hemos tenido oportunidad de platicar sobre el PRI, sobre el PRI como partido, sobre el PRI como fenómeno internacional, también lo hemos calificado de repente, sobre el PRI como, pues, ¿qué será? Como un sujeto también de historia y de tomarlo en cuenta. Y en este caso, yo quiero enfocar, si me permiten, a lo que platicábamos con otros de nuestros invitados hace unos programas, decían, no qué está pasando con el PRI, sino qué está pasando en el PRI. Y por eso me da mucho gusto que nos acompañes, Marlon, en este programa. Agradecido, mi querido amigo. ¿Qué está pasando en el PRI? Bueno, lo que está pasando en el contexto nacional, en el contexto local y en el contexto municipal es que somos un partido político nacional, que tenemos una dirigencia, que como la nuestra hace algunos años, hace cuatro años, para ser precisos, por primera ocasión asumimos el gran reto de elegir a quienes son nuestras autoridades partidarias. En ese contexto, me parece que lo que está ocurriendo hoy en el partido es que estamos atravesando por un proceso de metamorfosis, de entender y asumir que somos un partido político que está hoy en la oposición y que, como lo dijo mi compañera presidenta del PRI estatal del estado de Jalisco, Laura Aro, apenas hace unos días, en la sesión del Consejo Político Nacional. El primer gran reto que tenemos que asumir esta generación es la falta de credibilidad que provocó una generación anterior. Entonces, es complejo el trabajo político que hoy se tiene que hacer, porque además hoy estamos y antes de entrar al aire platicábamos de temas de género y demás, porque la sociedad como el derecho va cambiando de manera diaria, cotidiana y me parece que es muy importante que una de las cosas que entendamos es que hoy en el PRI las cosas están cambiando como cambia la sociedad, como cambia la identidad incluso de personas, como cambia la manera de comunicar, de transmitir, como evolucionó la manera de generar noticias, como evolucionó ahora y con relación al pasado el periodismo de investigación, así ha evolucionado y así evoluciona la vida interna de los partidos. Sin embargo, lo planteas de una forma muy, como si hubiera sido una cuestión muy natural. Aquí me da la impresión de que al PRI lo forzaron de repente también, porque hubo errores importantes, hubo personajes que le dieron cuchilladas mortales o que pudieron haber sido mortales y en algunos estados lo fue. O sea, se fueron a la tercera o cuarta fuerza política, por ejemplo. Sí, precisamente esa es la reflexión que me pareció valiosísima de Laura, que es una mujer joven, tiene 35 años, es diputada federal, es presidente del PRI de Jalisco, el tercer padrón del país, el tercero es el cuarto, apenas por unos miles de votos, de votantes, perdón. De militantes, ¿sí es padrón? Ah, no, no, del padrón electoral te refieres. De electores me refiero. Sí, perdón. Y que ella en la sesión del Consejo Político Nacional, hace unos días que tuvimos el lunes para hacer partidos de la Ciudad de México, decía esto, mucha de la falta de credibilidad que hoy tenemos que los dirigentes en los comités municipales, en el Comité Estatal de Veracruz y en todo el país, y en el país lo tenemos que hacer, es producto de lo que hicieron otros. En el PRI cabíamos todos, y me voy a incluir, porque bueno, cabíamos todos los ciudadanos que quisiéramos de alguna forma entrar, y no hubo una selección, no había una selección. Por una razón, porque el PRI es lo que ha sido siempre, el PRI es el pueblo hecho partido. El PRI era un gran instituto que hizo muchos partidos dentro del partido. Los grandes sectores. Hizo el partido de los campesinos, hizo el partido de las clases populares, hizo el partido de los jóvenes, de las mujeres, de los obreros, de los intelectuales, de los pensadores, de los investigadores. Y entonces, eso que en el siglo anterior fue la manera de pacificar al país, cuando finalmente este país atravesó todas las etapas que ha tenido, en cuanto, a ver, la misma bibliografía, la misma lectura que teníamos en el siglo pasado. A ver, pues Juan Rulfo, ¿de qué habla? Del reparto agrario. Nos ha dado la tierra, ¿no? Pedro Páramo. Ah, bueno, el PRI acompañó toda la historia. Y luego fuimos viendo cómo evolucionó nuestra sociedad, y luego fuimos viendo cómo inclusive hasta en el cine mexicano, Cantinflas, fue protagonizando, por ejemplo, en el señor doctor, el logro del gobierno de aquel entonces que fue consolidar el Instituto Mexicano del Seguro Social. Sí, claro. Entonces, en las etapas que ha venido teniendo este país, me parece que ahí está de manifiesto, de relieve, lo que ha sido y lo que fue el PRI de ese entonces, hasta que llegamos al México del cúmulo de derechos, que hoy precisamente nos quieren llevar hacia atrás, los que expulsamos o se fueron del PRI por esa visión radical. Por eso se fueron del PRI hace tantos años. Esa es la razón. A ver, eso es algo que hay que platicar y que hay que decirles. Por esa circunstancia, por esa radicalización, por esa visión añeja, es que salieron del PRI hace muchos años. Porque les puede gustar, les puede no gustar, pero este país se modernizó a partir de que el PRI, de manera responsable, asumió que tenía que cambiar y tenía que entrar en el concurso de lo que hoy es el mundo. Entonces... O sea, de los que salieron hacia una izquierda más clara, podríamos decirlo así. Pues a ver, pues hay que poner el nombre y apellido, el propio presidente. El propio López Obrador, por supuesto. Entonces, hoy, ¿qué es lo que creo que tenemos que tomar con normalidad, con regularidad? Yo siempre digo que para que uno pueda resolver un problema, primero tienes que estar consciente de que lo tienes. Es un poco como la filosofía de la Organización de Alcohólicos Anónimos. Para que tú puedas alejarte del problema del alcoholismo, primero tienes que reconocer que es el problema. Entonces, si nosotros no empezamos, y ahí creo que vuelvo al origen de lo que es la génesis de tu pregunta, ¿qué está pasando en el PRI? Que tienen que aceptar, tenemos que aceptar todos, que no podemos tratar de utilizar un modelo de partido que fue en un siglo anterior. Hoy tenemos que hablar de la inteligencia artificial, hoy tenemos que hablar de ChargPT, tenemos que hablar de la 5G, tenemos que hablar de temas fundamentales en donde el partido tiene que tomar bandera. Mira, a mí me parece que es importante que todos demos una vuelta a la página, no para olvidar, pero sí para evolucionar. Y te quiero tratar de explicar en qué sentido. Mira, hace unos días leí un tuit que publicó el titular del Poder Ejecutivo en donde le hace una especie de reclamo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y me queda muy claro que es parte de una dinámica nacional, que es parte de una estrategia de polarización del presidente y que baja de manera, digamos, lineal hacia los estados. Eres muy suave tú para esas cosas. Porque no tengo por qué ofender a la gente, lo puedo decir con el mismo tono de una manera muy desayunada. Pero una cosa es que haga lo que tú dices y otra es que anatemice y ofenda. Pero mira, en el Twitter que subí al gobernador dijo, primero con un profundo desconocimiento del derecho constitucional y de la evolución de los poderes en este país, pero luego tilda de corrupta a la Suprema Corte. Y yo le contesté en un tuit, ¿de veras que les hablemos de corrupción? Oye, Marlon, bueno, ya les decía que uno aprende platicando con, no con todos los políticos, pues bueno, de todo se aprende, pero no todo lo que aprendes es bueno. Si no te lo pregunto, me van a dejar de ver y me van a criticar por redes. O sea, dentro de lo que está pasando, se plantea en el caso de Veracruz, el día 14, el término del periodo de la dirigencia formal que tú asumes. ¿Es necesario que salgas? Con un sí o no me conformo. Mira, es muy simple. En 90 años de fundación de PRI, el proceso en el que tuvimos la oportunidad de contender a Ariadna Ángeles y yo para la presidencia del partido, se materializó. La primera oportunidad que hubo de que fueran los PRI quienes determinaran quien era el presidente del partido. Y ese periodo es muy claro y establece cuatro años de vigencia de la dirigencia. Te quiero decir una cosa que muy probablemente los jóvenes de las nuevas generaciones, a lo mejor las anteriores, no lo sepan. Pero soy el primer presidente del partido que termina su periodo en más de 40 años. ¿Cierto? También es cierto. Entonces, ¿qué es importante que nuestra militancia sepa? El partido tiene sus tiempos, sus tiempos jurídicos, sus tiempos políticos. Los tiempos jurídicos están a la vista. El 4, el 14, el próximo domingo, fenece de manera formal el periodo para el que fuimos electos Serena y yo. Nosotros somos un partido político nacional y como partido político nacional que somos, nosotros tenemos una estructura orgánica de mando que es el Consejo Político, el Consejo Político Nacional, la dirigencia nacional. Y en ese sentido, nosotros lo que hemos planteado es que termina nuestro periodo y el partido seguirá su ruta y su trabajo. Claro, claro, claro. Eso no tiene mayor... Sin embargo, ha habido voces que dicen que no necesariamente te tendrías que ir. Hay otros que impulsan formalmente a Cirilo o que impulsan a Ramón, ¿no? ¿Sí? Que impulsan ahora a una mujer, ¿no? ¿Sí? Carolina, ¿no? Y cada quien podría tener su candidato o no, pero formalmente existe esa posibilidad y nada más la que usted es esa posibilidad de que tú quedes aquí. Y la otra, si existiera, ¿la estás buscando? ¿Qué? ¿Quedarte? No, a ver, mira, para mí es muy importante esto. Yo respeto el derecho que tienen todas mis compañeros y mis compañeros de aspirar a dirigir el país. Me parece que yo debo de partir de ahí. A mí me parece que en el momento en el que a nosotros nos tocó participar, digamos que en aquel momento histórico la lucha era porque nos dejaran participar. Nosotros lo que pedimos siempre era déjenos participar y si en la participación el resultado me es adverso yo no reconoceré. Entonces yo no puedo ir en contra de lo que yo mismo pedí y me explico. Para mí, el hecho de que mis compañeras, Carolina, Ramón, Cirilo, Fernando Juri, Manuel Guerrero, Alfredo Palma y todas las compañeras que hacia adelante salgan cuando salga la convocatoria y se quieran inscribir, para mí qué bien. Fíjate tú, dicen que el PRI está acabado. Dicen que el PRI no tiene nada, dicen que el PRI no representa nada y resulta de que aquí hemos platicado de por lo menos media docena de compañeras y compañeros que tienen la aspiración de dirigir el PRI. Eso que te denota que hemos venido haciendo un trabajo no fácil, porque también te quiero decir y a ver, los números para nosotros en la política, no en el PRI, en general en la política son importantes. Fíjate tú, que del año 2000, de lo que atravesamos y lo que vivimos en el PRI. Nosotros vivimos un proceso muy complicado después de la pérdida de la elección del 2016, porque durante más de 80 años el PRI nunca había perdido el gobierno de Veracruz. También es cierto. Y entonces, después de eso, ¿qué vivimos? Una persecución. Muchos compañeros que fueron mis compañeros de gabinete vivieron una persecución. Y después de esa persecución, muchos ediles que habían sido electos de las alianzas que habíamos conformado con el partido, que había sido nuestro aliado tradicional, el Partido Verde, tomaron la determinación en el 17, ya siendo alcaldes, de retirarse de la simpatía partidaria, no solamente hacia nosotros, sino hacia el Partido Verde. Y en el 2018 viene este tsunami que nos arrolló a todos, a todos los partidos, a toda la sociedad. Particularmente al PRI. Pues yo creo que a todos. Porque el PRI estaba arriba. Pero particularmente al PRI. Y fíjate que en ese resultado, tuvimos un resultado adverso, por supuesto, pero que es un resultado que nosotros lo mantuvimos en esta elección. Nada más que nosotros lo mantuvimos, mi querido amigo, y nosotros solamente postulamos a 9 cadenas de diputados locales. No postulamos a 30. Nosotros postulamos 6 cadenas de diputados federales, no postulamos a 20. Porcentualmente, el porcentaje de participación que nosotros logramos a partir de un trabajo con la base, ahí está. Y adicionalmente a eso te debo decir, no contamos con el respaldo de nuestros aliados tradicionales del Partido Verde, que también hay que decir cuál es su génesis y su origen partidario. Y si a eso le sumamos y a eso le aderezamos que muchas organizaciones que tradicionalmente habían militado dentro del oficialismo no lo hicieron con nosotros y que formaron nuevas expresiones políticas locales que todas desaparecieron, entonces tú encontrarás cuál es la resultante de la conversación. Pero yo creo que eso ya es el tema que pasó. Yo creo que hoy tenemos que ver... Pero deja una enseñanza muy clara. Si nos dividimos otra vez el resultado no está tan complicado de adelantar cuál va a ser. Por eso nosotros lo que hemos venido siempre externando, diciendo, yo te agradezco que tú siempre muy generosamente en las responsabilidades de comunicación que has tenido me has permitido generar mi explicación. Por eso yo siempre he venido diciendo que la agenda nuestra debe estar hacia afuera. Hacia adentro la podemos platicar, discutir, hablar y nos pondremos de acuerdo pues el PRI así es, hombre. ¿No? Y a mí me parece lo más natural que hayan expresiones. Yo las saludo, las aplaudo y los invito a que vengan todos al PRI. Pues es a ver, esto no es de espantarnos, hombre. Al contrario, yo pretendo todos los días trabajar de manera profesional en el partido. A lo mejor lo logro, a lo mejor lo logro, pero solamente tengo 28 años de militar en el PRI. Oye, Marlon, Marlon, ya, ¿cómo vamos de tiempo? A mí siempre me preocupa ese rollo para acabar temas completos. Hoy leía a un querido amigo nuestro en una de sus columnas que están en el top 10 de las columnas que salen en este estado y decía que también no borran a Marlon de la lista de posibles candidatos del PRI para la gubernatura. Pues mira, te voy a contestar como... Digo, es la primera vez que lo leo formalmente. Sí, 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 pero te voy a contestar como en una estrofa del himno nacional que a mí no se me olvida. Un soldado en cada hijo te dio. Mira, qué veracruzano no le gustaría ser gobernador. A ver, yo soy un veracruzano, soy una persona que participa en la actividad pública, política, que la definición de político no me la debo de dar yo, me la puede dar la gente que es la que me califica. O sea, no te descartas con esto. A ver, déjame concluir la idea. Sí, pero ya la entendí. Finalmente, finalmente, los tiempos que te marca la política, pues los tienes uno que ir enfrentando, tiene uno que asumir con responsabilidad la etapa histórica que te toca vivir. ¿Hoy qué me ocupa? Hoy me ocupa poder tener la responsabilidad hasta el último día de mi gestión al frente de la dirigencia. Yo hice una oferta cuando llegué al partido. Yo le voy a trabajar desde que me levante hasta que me acueste, desde ahorita que inicio hasta el último día que está al frente de la dirigencia. Esa es mi preocupación. Ya lo que digan nuestros amigos, obviamente yo lo aplaudo, lo agradezco, siempre es halagador que un veracruzano te considere capacidades para enfrentar un reto así. Mira, yo te puedo decir que conozco Veracruz, conozco sus problemas, conozco sus regiones, tengo un diagnóstico muy claro porque he recorrido este estado en los últimos cuatro años de manera continua y permanente y atrás hacia mi responsabilidad. Cuando fui subsecretario de gobierno, cuando fui secretario de fiscalización, cuando fui director general de política regional, conozco mucha de la problemática que tiene este estado. Platico todos los días con mucha gente, con muchos segmentos de la sociedad. Tengo claridad desde mi óptica de qué le podría hacer bien a Veracruz, pero eso será motivo de otra charla, de otra plática en otro momento. En otro momento. Como diputado, a algunos nos ha gustado mucho verte en tribuna porque, bueno, en estos tiempos hay varios grupos de oposición, pero no todos están tan interesados en realmente confrontar, en realmente cuestionar, en investigar, incluso para demostrar y dar argumentos y enfrentar, en este caso, a los que integran, el Ejecutivo, al Gabinete o al propio Gobernador, en realidad es que el Poder Legislativo tiene que conocer o tendría que conocer. Ya no vamos a platicar de este ejemplo de los senadores haciendo trizas a este país y sus instituciones y la Constitución, pero en el caso de Veracruz has participado también como testigo muy cercano de cómo se ha intentado también romper este tipo de pues de ley, de legalidades en Veracruz y te has confrontado. ¿Esto qué consecuencias trae? Pues yo creo que trae las consecuencias que uno conscientemente admite en el momento en el que primero aceptas la responsabilidad de ser diputado y segundo aceptas la función no solamente de ser un diputado que tenga los derechos sino las obligaciones y a nosotros nos pusieron en el Congreso miles de periodistas Sanilú, Arianna y a mí en lo particular para hacer valer la voz de muchas personas muy probablemente muchos periodistas muy probablemente muchos que no lo son pero que yo lo decía hoy a mediodía hicimos un pronunciamiento respecto de lo que ocurrió en la Corte y lo que decimos es oigan pues la gente nos paga un salario para que vengamos y discutamos y analicemos y presentemos argumentos de por qué tal o cuál ley decreto anteproyecto o proyecto de punto de acuerdo es beneficioso para los veracruzanos pero a mí me parece que en lo particular yo asumí y he asumido siempre con mucha responsabilidad las oportunidades que la vida que la política que mi partido me ha dado y yo creo que lo menos que le debo a mi conciencia primero a mi familia a mi esposa a mi padre a mi madre a mis hermanas a mis sobrinos que por cierto ayer comimos y les damos un saludo a los primeros a los que me debo son a la gente que colabora al lado mío los que hacen todo este trabajo o sea lo menos que les debo a ellos es que el día que salgan a la calle no se sientan apenados de que la labor y el papel que yo hago como presidente del partido como diputado deja mucho que desear sí pero al final también debe ser y aquí debe ser lo subrayo debe ser frustrante es un esfuerzo que lleva muchas horas de trabajo toda esta carga anímica que estás concentrando en tu comentario en tu respuesta que agradezco pero no pasa nada hombre fíjate que yo ahí sí quiero quiero decir que es importante señalar que muy probablemente de manera inmediata no pasa nada ok eso no quiere decir que no vaya a pasar Luis a ver lo digo con toda responsabilidad y hacia adelante ahí les tendré una sorpresilla a los veracruzados mira el caso de Sega al menos pudiera parecer que no pasa nada pero va a pasar está pasando y va a pasar el caso de la torre pediátrica de Veracruz que lo dijimos que se estaban dejando de estar el dinero y ellos necios que eran ahorros no son ahorros pues son ahorros mortales así lo definí yo en una reunión que tuvimos en un municipio y esta semana ha habido muy claras entonces hace cuestión de dos meses aproximadamente en febrero finales de febrero principios de marzo para ser precisos cuando se generó el último informe de la Auditoría Superior de la Federación yo con números en la mano con documentos oficiales de la auditoría les dije estos señores me dijeron durante mucho tiempo que no estaban devolviendo el dinero y aquí está el informe de la auditoría devolvieron casi dos mil millones de pesos y también les dije que estaban haciendo cosas irregulares y documentamos el caso de Arali que es uno de los muchos y me dijeron que no era cierto y el gobernador anunció una investigación que al día de hoy no ha dado a conocer porque es mentira y obviamente también quiero aprovechar para decirle que evidentemente no acepto ese carpetazo y que evidentemente quien lo tiene que revisar es la misma instancia que puso de relieve el tema de Segalmex que es quien la Auditoría Superior de la Federación porque por fortuna fíjate tú esa Auditoría Superior de la Federación su permanencia en el cargo depende de la mayoría calificada de la Cámara y esa mayoría calificada no la tiene Morena por eso gracias al buen resultado que no es el que queríamos pero el buen resultado que tuvimos en el 2021 le quitó a Morena la mayoría calificada en la Cámara de los Diputados y por eso estamos hablando de todo esto porque si ustedes se acuerdan es en memoria en el anterior Congreso en la anterior Cámara de Diputados la aprobó la desaparición de los fondos de los fideicomisos y de un montón de cosas que hoy tienen este país como está entonces ellos pueden creer en este momento que no va a pasar nada ellos pueden venir a ver aquí a su amigo pueden platicar con él pueden no iniciar ninguna investigación podría parecer que no pasa nada podría parecer y seguramente parece que no pasa nada pero yo te digo una cosa tengo la seguridad de que si va a pasar ¿de qué depende? del tiempo pues las investigaciones corren bueno también mientras mal tiempo le demos al presidente de la república pues más más dependencias y más organismos relacionados con la posibilidad de que esto suceda pueden desaparecer ¿no? mira yo ahí sí te debo de decir hoy la virulencia de las respuestas del ejecutivo en caso de los comunicadores de Carlos López que hace un poco el trabajo que ustedes bien hacen aquí este aún mucho ¿no? para ser justo también este de investigación la respuesta que le da donde lo tilda de bandolero corrupto y de todo eso yo no tengo un antecedente mira que tengo 48 años de edad de 28 años en esta actividad que un presidente se dedicara a denostar a todos como lo hace de la forma en la que lo hace sí claro entonces ¿a qué quiero llegar mi querido mi querido amigo? ellos podrán pensar y podrán decir y podrán hablar de todo lo que gusten y manden pero al final de los días la gente hoy ya se dio cuenta que el poder lo tienen en su voto en las cámaras y toda esa virulencia que tú ves es producto de que el presidente ya sabe que la sociedad sabe como decía mi amigo el gallego que en paz descansa y en gloria esté que con su voto le puede poner un freno en las cámaras y eso ya la gente lo compró lo adoptó y no hay manera de que eso lo pueda revertir y toda esta virulencia que nosotros observamos y que vemos y este asunto penoso de ir a manifestarse a la corte y de que hoy ataquen un carro de un miembro de la corte es la señal más clara de que este país ya despertó y que tuvieron que hacer y recurrir a las prácticas por las que se fueron del PRI hace 40 años Luis esas son las prácticas por las que se fueron del PRI hace 40 años y mucho de la falta de credibilidad que hoy tiene mi partido es producto de lo que esos dijeron que habíamos hecho de manera incorrecta pero si nos vamos a los números este país creció a partir de 1994 y de 1993 el tratado de libre comercio el instituto federal electoral y todos los órganos autónomos que se constituyeron a partir de que se le dio valor al voto de los diputados en las cámaras y de que se ejerció la función de contrapeso del ejecutivo este país creció entonces me podrán decir misa y lo que quieran pero hoy la sociedad ya se dio cuenta que su voto importa ah hoy yo les puedo decir que nosotros creemos con claridad que tenemos las cámaras ganadas pero no es suficiente necesitamos que voten todos para poder ganar el poder muy bien Marlon Ramírez Marín tengo que terminar el programa te agradezco mucho que me hayas dejado todavía como con 40 preguntas que hacerte pero voy a cerrar si me permites con tres palabras que dijiste tu voto importa ¿te parece bien? fundamental gracias muchas gracias gracias a ustedes gracias con la próxima gracias Gracias.